¡Hola a todos! ¡Eso es el video de hoy! Hoy la mamá va a hacer un beso Ok a todos, vamos a hacer un deseo Vamos a hacer un deseo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No importa donde usted está, deseo a una estrella Todo el mundo bienvenido Realizar un deseo, usted no tiene que conceder un deseo, realizar un deseo Reglas Deben tener 18 años sin excepciones No hay menores permitidos Los menores de edad deben obtener un padre o tutor Para entrar usando su propio canal de YouTube sin excepciones No más de 10 deseos Dije 10 Usted tiene 7 días para hacer tu deseo Parte del día este video es publicado Después de 7 días que está cerrado Está cerrado Concesión Abierta a todo el mes Gusta este video y debe suscribir Suscribe a mi canal Y comparte el video para que la otra gente puedan, you know A ver su video para que Este, ellos pueden hacerte un deseo si ellos quieren o lo que sea Esto es como un juego Esto es como un juego Esto es como un juego No hay límites en lo que usted puede desea Excepto si costas deseos y no desean dinero No empiecen No empiecen Pidir por dinero O casa Cosas así En su comentario Donde usted desea Deja por favor Un Dirección de correo Electrónico No dejen su dirección de su casa En la sección de comentarios De los comentarios Tu deseo será Eliminada Espera Su propia Seguridad Por favor No dejen tu dirección De tu casa Ni nada de eso Porque ya tu sabes Que hay gente loca por ahí Dí de donde tu eres Si tu eres de México UK Donde sea que tu eres Si se la Si Conceder Un deseo Debe saber A la persona Cuando haya Enviado su deseo Si su deseo Es concedido Pero no ha enviado Y no Será Permitido Participara En el deseo Mensual Si la persona O que si La persona Te da tu deseo Dile la Gracias y todo Si puede hacer un video Hace un video Si no puede hacer el video Por favor Dile a la persona Gracias y todo eso Escribeselo en su comentario Y todo O mandale una carta Si tu quieres Este Mándale un mensaje A su correo Y dile que te llego El paquete Yo se alguna gente No pueden hacer los deseos Tu sabes Porque muchas veces Es duro O cosas pasan No se enfocone Escribele si te van a mandar El deseo Si no te lo van a mandar Que te lo digan Porque yo se que hay mucha gente Aquí No le gustan Decir Decirle que te van a mandar El deseo O te lo mandan Y Y no te escriben Para atras Este Este ya se me perdió Donde yo estaba leyendo Si se le Concede un deseo Debe saber Para la persona Si eso ya yo lo leí Si Si su deseo Será permitido Participara En El deseo Mensuales Simplemente Que están Diciendo Sus deseos Concededor Por favor Pongas En contacto Conmigo Si esto sucede Si Si cosas así Pasan Por favor Dímelo Para cuando yo tenga que subir Este video Otra vez Eh Eh Las Yo creo Este Porque esto va a ser Puede pedir un deseo una vez al mes En En Febrero Voy a subir otro video Maybe El día 5 Pero si Esa persona You know Me lo dice Este Y yo no Este Lo pongo en 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 El otro video Yo lo saco Porque voy a chequear Toda la gente que están comentando Dito Toda la gente que están diciendo Diceos y todo Lo voy a chequear Voy a chequear si tu estas suscrita a mi canal So por favor Chequean su página que Para yo poder a ver que ustedes están suscritas a mi canal Si sus deseos es concedido usted debe mostrar a la persona que Otro Sus deseos de reconocimiento Ya se por correo electrónico la revisión de un video de tu YouTube Que muestra sus deseos y dando gracias o en forma de carta Lo que ya yo dije Si no es así Si no podrá participar en el mensuales deseo Otro antes Desea Póngase en contacto conmigo Si esto ocurre Incluso si no le molesta Leí lo que tenía que decir en el papel Pero no sé si ustedes me están Este Como se dice Ya ustedes saben Lo único que yo puedo decirle Dejan 10 Deseos Para ustedes Por favor Pone tu Electrónico Este Para que ellos se contacten con ustedes Deja Deja De donde tu eres No el numero de tu casa ni nada de eso Como lo que yo dije México Estados Unidos Esto Yo soy de Puerto Rico Más nada Vamos a hacer esto bien Porque este es el primer Esto lo estoy haciendo ahora Yo necesitaba una ayuda de una señora Pero No sé que paso con eso Y ustedes saben que yo no sé escribir mucho en español So Vamos a tener este You know So Gracias a todos Estos son más que para la gente en español Y Jórales que lo hice muy bien Porque No tengo ninguna ayuda Pero tenía que subir este video para ustedes Yo voy a tratar de escribir las cosas que yo pueda Abajo Tu sabes abajo Pero si no puedo Ustedes ya saben Voy a subir uno en inglés también Ahora mismito No matter where you are Wish upon a star Everyone is welcome to make a wish Although it is encouraged You do not have to grant a wish to make a wish No limits on what you wish for Rules No minor, no exceptions Must be 18 or older No exception Miners need parent or guardian using their active YouTube account to wish for them No exceptions Only 10 wishes after 7 days of this upload wish will be closed Granting open all month One every month No expensive wishes No wishing for money Must like, subscribe, share this video Not sharing doesn't disqualify you Making wish but it does decrease your chances of getting your wish granted Must show appreciation via email, YouTube video or letter No exception If not followed you will no longer be able to make wishes Grantor If this is the case contact me Grantor must comment what wish you are granting in the person's comment as well as let the person know when you are sending out their wish Do so in a timely manner Do not leave your home address just an email address You can be reached at also comment your country If you leave your home address your wishes will be deleted No exceptions I was supposed to upload this video From last year but I didn't get the help that I needed it From the lady So I am trying to do the best that I can So Let's have fun Make your 10 wishes You don't have to make a wish You know To receive a wish or whichever way you want to put it So Let's just have some fun here You When you subscribe to me Please let me see That you are subscribed to my channel Because I will be checking It will be nice if you share the video If you don't it's ok but You know Let's just see Who will grant everybody's wish Just please don't leave your address Just Let everybody know where you are from You know Where you want And all I want to say is God bless everyone God bless everyone God bless everyone Happy New Year Happy New Year